Manuel García se llamaba y no se asustaba, nada más con su presencia. Nació para ser maldito y nadie lo hizo cambiar. No le tenía miedo a nada al momento de atacar y no había quien le ganara para robar y matar. Le apodaban entre los dedos y era un tipo muy alerta. Aunque decía mucha gente que no sabía ni una letra por algo fue el asistente del mero Joaquín Murrieta. Siempre sediento de sangre a los gringos que agarraba. Les arrancaba la lengua, los ojos se los sacaba y los hacía que sufriera hasta que ya no aguantaba. Él se cobró cien por ciento de aquellos americanos que trataban con desprecio a los pobres mexicanos y no les tenía clemencia cuando callan en sus manos por eso el día de su muerte cuando al fin lo destruyeron los gringos llenos de gusto por donde quiera exhibieron la cabeza de Murrieta y la mano de tres dedos.